El día de hoy compañeros no vamos a ver un video de 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 esto Si no que lo que haremos el día de hoy será reaccionar a un video bastante épico Y es que me percaté de algo Sabemos que existe Free Fire normal, Free Fire Max Pero te aseguro que no conocías este Free Fire Hoy vamos a ver como se ve Free Fire 4K El que cague el chiste lo funamos Así es compañeros Si te metes a Google y descargas Free Fire 4K así se vería Ok vamos a ver esto vendría a ser la parte de Clock Tower Loco Loco No mames mira esos gra... Yo no sé quien dice que Free Fire es para pobres wey Estás viendo esos gráficos loco A la pinche madre lo que se dijo de su... Loco se ve que tiene el pelo bien pintado Ok vemos que en este momento te lo digo es GTA no es un Free Fire Nuevo es GTA con un mod de Free Fire pero se la sacaron ¿verdad? Se la sacaron Uy le está disparando aquí le dispara Alguien le disparó pero ya nadie le está disparando Ok Ve eso Las texturas chaval Obviamente es GTA 5 Si no de donde trajeras esas texturas No ¡Aaah! Es el bicho ¡El bicho! ¡Ay mi madre el bicho! Pégale Dale, dale, dale Pégale, pégale, pégale Wey se parece a Messi wey ¡Aaah! Se lo acaba de quebrar wey Dale, dale, dale Órale perro a ver el escudo A ver el escudo A ver el escudo A ver el escudo perro No tienes escudo ahí Bueno, bueno Están jugando sin habilidades ¡Hala! Lo acaba de zumbar chaval Le pegó en los huevos Ah, pinche vato castroso wey Tómala perro Tómala, tómala Se acaba de quebrar el bicho Es Ya, ya, ya lo mataste wey Lo está agarrando con un Con una cadena ¿Le voy a quitar las armas? Uy, tengo curiosidad Mira todo eso loco Trae una M249 Pero creo que estas son las armas del Del GTA 5 Del GTA 5, loco Uy Imagínate que se pudiera hacer eso En Free Fire, wey Brincar Una barda que no alcanzas Brincar Eso sería re épico, loco ¡Uy, el payaso! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Wey, es el criminal rojo Se ve Ala Imagínate unas texturas Ay, trae el aca dragón No lo había notado Trae el aca dragón Esta, toda esta parte Es la parte de ¡Uy! Unos clavos Unos clavos Hombre En primera persona Se ve re feo Dale, dale A los huevos A los huevos Uy Otro criminal Hay puro criminal rojo Traen bazucas, wey Traen bazucas, wey Un arma que todavía no existe aquí Existe un lanzamis Pero no es lo mismo, loco Porque lanzamisiles Ese de tres Como que lo disparas así Ok, sigue en Clock Tower ¿Estaría re épico? Bueno, Clock Tower Es mi zona favorita De... ¿Cuál, wey? El azul El azul Perdón, perdón Es que no me sé ni los colores ¡Uuuu! Le dio headshot, wey Más 55 ¡Po! ¡Órale, perro! Pa' tu pinche casa, chaval Lo acaban de sumir Otro ¡Uuu! Las texturas me siguen Es GTA Es GTA Al final de cuentas ¡Uy, madre! ¿Qué otras skin tendrá? Imagínate ¡Uy! Le pega, le pega, le pega Lo vuela Güey, ¿cómo no mueren de un pinche... ¿Traen casco al 5 o qué? Traen casco al 5 ¡Uy! Un escopetazo con una M10 Dorada ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Uy! ¡Uy! Esa torre de reloj ¡Mira! Trae lanzamisiles ¡Ay, cómo se ve eso! ¡Oh! ¡Ey, el pase elite Que se parece al Sakura! ¡Uy, papaya de Zelaya! ¡Desapareció! ¿Desapareció? ¡Ey, eh! ¡Uy! ¡Uy, buena! ¡Pégale! ¡Uy, padre! Güey, si Free Fire Fuera eso Imagínate un Free Fire Para PC Que fuera así, güey Sería la mamada, loco Sería Sería la mamada Miren, esa es la torre de reloj Solamente va... Es Kelly Es Kelly Es Kelly Es Kelly Es Kelly Con el pelo de duro a la exploradora ¡Uy! ¡Uy, Kelly! ¡Órale, pa' tu pinche casa! Solamente creo que enseñe a Clock Tower No enseña otra parte del mapa Hubiera estado re épico que enseñara a Pick A ver, ese es Kelly ¡Ese es Kelly! ¡Oh! ¡Se resiente ese! ¡Dale al bicho! ¡Dale al bicho! ¡Al bicho! ¡Al bicho! ¡Al bicho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale al bicho! ¡Al bicho, güey! ¡Cábrate! ¡Al bicho, güey! ¡Cábrate al bicho! ¡Al bicho! ¡Sí! ¡Se acaban de fulminar a la Kelly! ¡Uy! Papaya de Celaya Se está quebrando un chingo de criminales, güey Así es como las salas de youtubers, güey Un youtuber crea una sala de todos contra todos Y así le van todos, güey Ese personaje se ve re épico, loco, el Álvaro ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se ve muy bonita la mascota del gato Una combi No se puede seguir a una combi, ¿no? Imagínate que No lo vayas a matar, güey No lo vayas a matar, güey Que me da algo en el hígado, güey Está muy bonita la mascota del gato, güey Es idéntica, es idéntica, chaval Es la misma Y ese pri... Y ese pri... ¡Ay, un! Y ahora porque un payaso ¡Ahora porque un payaso! ¡Es Ronald McDonald's! Le está disparando a Kelly No le hallo sentido Ahora porque es un prieto, güey Es el h, güey Es el h, güey ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No va a ir a otra parte del mapa? Güey, ¿por qué no va a pick? Estaría re épico que fuera pick Creo que no... Ya se mataron al payaso ¡Ah, no! Está con vida Entonces, ¿qué pasa después? Creo que ya no pasa nada Creo que ya acaba, ¿no? El vídeo Sí, nada más creo que... ¡Guau! Imagínate un Free Fire con ese nivel de gráficos Sería la polla con cebolla ¡No mames, H! ¡Eso nunca va a pasar! ¡Ee, ee, 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 ee! Yo sé que eso nunca va a pasar Lo que vimos en este momento, te lo repito Es GTA V En un mod de lo que vendría siendo Free Fire La verdad es que... Se ve muy... Suculento A ver, perros ¿Dónde están los que decían que Free Fire tenía gráficos de pobres? ¡Ee, ee, 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 ee!